Como ya al morocotopo, el deportista de los 200 metros planos en 3 segundos lo corrieron de su casa, se quiere ir sin pagar las multas del cochinero que hizo mientras vivía ahí. Llegamos a la asociación, bueno, no sé, es la oficina donde vivimos nosotros. Vamos a llegar a hablar con ellos, a ver cuál es la razón y por qué nos cobran por tener nuestros propios carros en nuestra casa. El macetón no entiende que solo tenía permiso para tener algunos carros, no todo un valet parking. Ah, pero el señorete está más cerrado de la mente que de la boca y no comprende, no entiende, no capta que tiene que seguir las reglas mendigo-pitufín diabólico. Yo creo que a veces la gente también merece saber un poquito y pues vamos a ver qué nos dicen, si quieren que nos, si nos van a quitar ese dinero que nos están cobrando los carros o qué va a pasar, o no sé, a ver, vamos a ver qué nos dicen. Y de volada pone su carota de cuadro colgado siempre con la jetota que no puede con ella. Hay muchas multas en su casa, ¿allí tiene el total? Si le damos la dirección a lo mejor salen. Sí, ya la tengo toda la... Oh, ya la tienes ahí. ¿Qué es el total que tiene ahí? Son 6.200 dólares. Ok, eso es bastante. ¿Qué se puede hacer para rebajarlo? Él está pensando... Mire, yo quería pelear con los dueños de la sociedad. Yo quería decirles hasta lo que no. Hoy lo y luego se anda ahí orinando de miedo cuando lo confrontan. El dueño de ahí también le ha de haber querido reclamar sobre el baño de construcción que puso afuera de su casa como si fuera algo muy normal. Jaja, pues sí, qué raro, qué raro. Eso de tener roperos tirados afuera y baños es muy normal. A cada rato la gente pone baños afuera en el patio. Sí, señor. Es más, eso está de moda, diría el morocotopo chapatín. Yo, yo ya no voy a vivir ahí. Ya me voy a salir y voy a vender esa casa y jamás quiero estar en esa asociación. Tiene muy preocupados. Y contigo no es el problema. O sea, me disculpas por esto, que vengo así. Uy, qué miedo. Pero yo traigo ganas de toparme a los meros dueños y decirles en su cara que son... Los dueños te dirían ya siéntese señor, señora. Al caso no firmaste el acuerdo donde se te informó que no puedes andar haciendo tu chiquero. Las asociaciones así son. Te cobran para mantener el orden y la buena imagen. Y morocotopo para el cochinero se pinta solo es bien morococochino. ¿Sabes qué? Que en lugar de que me ayuden, pagamos dos asociaciones, 125 de una y no sé cuánto de la otra, para que cuiden a uno. Vienen para nomás para tomarte fotos, que en mi carro tengo una venta y me cobran 500 dólares cada mes de mi venta. Sí, ¿sabes por qué? Sí, que porque es de trabajo. No comprende que la camioneta es comercial y aparte nadie quiere estar mirando una carota de duendecillo malvado cada vez que salen afuera. Como si estuviera tan chulo este enanete, pero con esa nariz de bruja ahora sí estaría bien porque ya viene la fecha de Halloween. Ahora ya le va a echar la culpa a María, la ex agente que le ayudaba al patas de marranito de pan a conseguir casas. Dice que es su culpa porque no le dijo que no podía poner baños afuera. Y podemos, yo creo que ahí se puede llegar a un acuerdo porque yo la verdad compramos la casa muy rápido así y no leímos todas las instrucciones. Pero tienen que protegerlo a uno en lugar de hacerle un mal. Eso lo ha dicho antes, que la agente, María, se apresuró muy rápido en vendir la casa balí. Pero era morocotopo el que estaba duro y dale duro y dale con que ya quería la casa bien rapidísimo, que por qué la pagaría al contado. Pero pues como sus mentirotas son su escudo, se hace el que no sabía, en pocas palabras, se hace el pendejo. Y discúlpame que me altero, ¿eh? ¿Tú entiendes? No, yo entiendo porque yo no quisiera vivir en un show. Eso. Oye, paga uno para que lo piden a uno en seguridad. Se llega y se parquea un amigo a mi casa. Pues te digo que no me haces eso a usted. Exacto. A todas las personas se me ha sacado. Pero oye, mira, si fuera a mí, si fuera a mí nomás, yo me enojaría. Y dijera, no, pues también nomás a mí. Ahora resulta que no lo hace por él, sino por la gente. Morocotopo ha salido al rescate. Mira, si fuera a mí, si fuera a mí nomás, yo me enojaría. Y dijera, bueno, pues también nomás a mí. Pero esas cosas, todas las mismas molestias, no para ayudarte. Y es una asociación que tú pagas mucho dinero por tu casa. Y no le hagas. Pagas muchas cosas por estar allí. Según para vivir, tranquilo. Eso no es vivir tranquilo. Eso es estar. Vivir en paz se lleva en el interior. Cada lugar que Morocotopo pisa es un caos, un cochinero de todo hay menos paz. Y aún así dice que le tienen envidia. Hazme el morocofavor. La comunidad tiene una de las más fuertes restricciones. Y yo no sabía. Yo no sabía. Y ella tampoco. A lo mejor ella no sabía. Cuando revisamos los libros, ahí decía de los cuatro carros y tu garaje es de cuatro. Pero yo no los elegí. Pues están en grandes las. Y luego están en inglés. Yo no sé inglés. Eso lo más. Yo no sé inglés. Pues le ponen la tarea muy difícil si no lee ni los contratos de su disque música, no lee ni los menús de los restaurantes, que esperan que lea las reglas de una comunidad con reglas y gente decente. Yo creo solo sabe leer su nombre y el de Chuma, y por eso nunca se le ha visto en un restaurante elegante el millonaricísimo Morocotopo. So, I don't know if you're aware of, do you live in the Point? Yes. So, he has a balance of $6,000 to be here, and he wants to find out if there's any way to learn, I don't know, reduce the amount. The only thing you can do, because we follow the board's direction, is to write a request to the board for a, to consider a reduction. But they're going to need to know that, um, all the facts around it, you know, what it is, in order for them to consider reduction typically, what a board would look for, is how you're going to be making the improvement or the change or something. He's looking to sell, so. Looking to sell his house or his. Sell the house. Oh, so he would like to know if he can be forgiven of those penalties. Okay, and what they may do, um, a fine is basically an enforcement, you know, some leverage for enforcement, it's not uncommon, um, for a board. Ah, pero dice que no necesita el inglés, pero quizá tiene razón ya que así anda con sus morocodes madres, imagínense si hablara inglés chino y francés, comenzaría la morocoguerra mundial 3. Pedir que no quieres pagar y hacerte responsable y que quieres chillar para no pagar, que el chuma tuvo la culpa por no meter el baño a su cuarto. Pedir lo que usted quiera, que no quiere pagar, entonces escribir una letra con una explicación de que por qué no puede pagarlo, porque no quiere pagar y que se va a hacer para re... Oh, pero si te ayuda. Para correctar, ellos van a decidir, el board de Proxy Point, ellos son los que deciden si si le van a perdonar la deuda o si no. O sea, nada más que usted se dirija con ellos. Lo que ella me está diciendo que les digamos, pues que no les vamos a dar, ya molestan, ya nos vamos a ir de ahí. Si es que les molestamos en realidad, pues ya nos vamos. ¿Eda? ¿Para qué? Para que llegue otro, para que llegue otro, otro que sí se deje, que le quiten ese dinero y que él sí pague, porque yo no quiero pagar por mis cargos. Pues así es como Morocotopo, se quiere salir con la suya, lo que quizás se pueda hacer es que el próximo que va a vivir en esa casa, tenga que pagar por eso a la hora del cierre. Típico, siempre alguien más tiene que pagar por las metidotas de pata de marranito de pan del Morocotopo. Y recuerden, si son agentes de bienes raíces, lo que más importa al momento de comprar una casa, es el derecho a poner baños afuera como zona de construcción, según Morocotopo. ¡Gracias!